Sí, sí, ya regreso. La urbanización ha traído grandes cambios a nuestro país. Cada vez más vemos cómo la vida de las personas cambia. Entrevivimos en un mundo más urbanizado, ciudades creciendo cada vez más. Y claro, las ciudades traen ciertos beneficios consigo, tecnología, comunicación, transporte. Pero también trae todos los vicios y los males que trae una ciudad. Entre más empieza a crecer, también empieza a contribuir, por ejemplo, en la despersonalización. El individuo empieza a perderse en lo que decían antes los historiadores en el cosmos. Es decir, en la ciudad, en la polis, crece y ahora es una megalópolis. Y ya no convivo solamente con gente de la región, sino de pronto hay gente de todos lados viviendo cerca de mí, practicando cada uno religiones distintas. Y así mi horizonte empieza a cambiar, empieza a ampliarse. Y pues hay más despersonalización. Empiezo a cuestionarme cada vez más dentro de una ciudad tan grande quién soy. Entonces, eso es una de las cosas que contribuye a la despersonalización y a otros problemas sociales. Bueno, y estas megaciudades que el día de hoy han aparecido, de ser tres grandes ciudades, ahora tenemos muchas más. Y por lo menos con más de 10 millones de habitantes. Simplemente las tres grandes ciudades que son líderes en este tema. Tokio, Río de Janeiro y la Ciudad de México. Con más de 20, más de 25 millones de habitantes. Entonces, el reto urbano es tremendo y es una realidad cada vez más. Y bueno, Querétaro no se queda atrás, ¿verdad? Está cada vez creciendo más. Cada vez más extranjeros vienen para acá. Simplemente, les aseguro que la mitad de la congregación es de otros lados, ¿verdad? Que han venido a vivir, que han venido a radicar para acá. No necesariamente digo que eso es malo, solo quiero que se den cuenta cómo esto es una realidad. Cada vez la urbanización está afectando más la manera en la que vivimos. Y los cristianos somos parte de este reto. Nosotros también enfrentamos los retos que conlleva el crecimiento de las grandes ciudades. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el capítulo 17, 18 y 19 de Hechos, Pablo está en las grandes ciudades. Y aunque hoy solo veremos a Pablo en Corinto y ustedes ya vieron a Pablo en Atenas y la siguiente semana verán a Pablo en Éfeso, estas tres ciudades, estos tres capítulos contienen las grandes ciudades del mundo antiguo, del mundo grecorromano. Y pareciera ser que Pablo decidía irse a algún gran centro urbano donde llevar el mensaje del evangelio. Y precisamente al ser mayor la afluencia de personas y la comunicación en esos lugares, es que el mensaje del evangelio regularmente salía de esas grandes urbes y se iba a otros poblados, a otras ciudades menores alrededor. Y parte de lo que atrajo a Pablo a estas ciudades era probablemente la sinagoga del lugar, que debió ser grande esa sinagoga, las muchedumbres, había gente de todos lados, y lo influyente que serían esas grandes ciudades. Bueno, al final de su segundo viaje misionero, Pablo visita estas tres ciudades, Atenas, Corinto y Éfeso brevemente, y luego daría un rondín para visitar las ciudades que estuvo plantando. Y en su tercer viaje misionero lo veremos prácticamente enfocarse en Éfeso, en esta gran ciudad del mundo antiguo. Bueno, pensando en estas tres ciudades, Atenas. ¿Qué es Atenas? Bueno, Atenas no era la ciudad más grande en cuanto a habitantes, como 10.000 habitantes, pero Atenas es Atenas, tiene un historial impresionante, es la ciudad de Aristóteles y de Platón y de Sócrates, es el lugar que vio nacer a la democracia. Atenas tiene su historia, y Atenas es un centro intelectual muy importante, y ustedes vieron la semana pasada Pablo estando tú por tú, casi como si predicara entre Harvard y Oxford juntos, ahí en el Areópago, y ahí estuvo Atenas. Y ahora Pablo va a ir a Corinto, y Corinto es un centro comercial, es un emporio comercial. Es magnífica esta ciudad, contiene dos puertos, así que si tiene dos puertos, y aparte tiene una pequeña sección, un ismo, y una pequeña sección pegada a Grecia, por tierra, Corinto tiene todos los beneficios, todos los beneficios de ser parte de la capital de la provincia romana de Acaya, y aparte tiene comercio y tiene rutas por todos lados, por cualquier lado puede comerciar Corinto. Dice un pastor que probablemente uno llegaba a Corinto, y encontraría aparte de una gran cantidad de personas, más o menos unos tres cuartos de millón de personas, sería espectacular su comercio, habría por ejemplo bálsamos de Arabia y pergaminos egipcios, y marfil de Libia y tapetes de Babilonia, y lana de Licaonia, y así encontrarías puestos de todo tipo. Yo seguro que en tiempo moderno sería lo equivalente que ir a estos lugares como de puertos libres, donde encuentras todas las marcas, ¿verdad? Libres de impuestos. Así, imagínate, es un emporio comercial, y ahí tienes toda la zona de lujo, y todos los coches, los mejores coches los encuentras en Corinto, y eso es Corinto, una ciudad comercial importante. Y Éfeso, Éfeso no se queda atrás, Éfeso también es una ciudad con un puerto, también es una ciudad comercial, pero Éfeso es más famoso por ser un centro religioso. Éfeso es la capital, también, de la provincia perorromana de Asia Menor. Cuando hablamos de Asia Menor, recuerdas todas estas ciudades, Colosas, Hierápolis, La Odisea, todas esas ciudades son parte de Asia Menor. Bueno, Éfeso es la capital, y Éfeso es tan importante, que tiene uno de los templos más gloriosos del mundo antiguo. Un templo con más de 100 columnas llenas de joyas, que nos narran los visitantes, que de lejos podría verse el templo, simplemente sus columnas, y el sol reflejando en las joyas que había sobre las columnas. Era un lugar magnífico, y considerada la ciudad de Éfeso como guardiana del templo de Artemisa, o de Diana de los Efesios. Y bueno, cuando llegues a Hechos 19, te darás cuenta que es conocido por ser un centro religioso, de hecho es uno de los bancos del mundo antiguo, y estaba justo el banco dentro del templo de Diana, a los Efesios. Tres centros urbanos sumamente importantes. Y podríamos ver cómo la necesidad de las personas era la misma en estos lugares, y Pablo vio una ventaja para predicar el Evangelio ahí justo. La gente no ha cambiado, y la necesidad no ha cambiado, y el Evangelio tampoco ha cambiado. Es igual de efectivo, es igual de poderoso, y así como Dios hizo una obra en estas ciudades, Dios puede hacer una obra aquí en Querétaro, y lo está haciendo. Y creo que eso nos puede inspirar el día de hoy, a partir de estos capítulos. Entonces, ¿por qué no oramos? Le pedimos a Dios que nos hable, y podamos ver a Dios obrando en medio de la ciudad. ¿Me acompañan en oración? Señor, gracias por ser tan bueno, y gracias por que Tú quieres hablarnos, Señor, acerca de este reto que estamos enfrentando, ciudades cada vez más grandes, y con todos los beneficios y problemas que esto trae. Pero también, Señor, quieres que confiemos en Ti, y en el poder de Tu Evangelio, Señor, y en cómo puedes transformar a nuestra ciudad. Ayúdanos, Señora, a tener nuestros ojos puestos en Ti. Te damos gracias. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, y fue a Corinto. Ahora, Pablo nos narra, en una de sus cartas, que este caminar de Atenas a Corinto, lo hizo pensar mucho. Pensado muchas cosas en el camino. De hecho, acompáñame, ahí a 1 Corintios, capítulo 2, solo para que puedas ver qué había en el corazón y la mente de Pablo en el trayecto a esta ciudad. Dice ahí, 1 Corintios, capítulo 2, verso número 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Y nos dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, había algo en la ciudad de Corinto que a Pablo le causó temor. Y que cuando Pablo llegó, dijo, llegué prácticamente humilde, con mucho temor y había algo que consideré en mi corazón y me propuse. Esta fue mi determinación. Cuando llegue entre ustedes, no pienso saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Ahora, ¿qué está tratando de decir Pablo? ¿Es que antes no había considerado la cruz? No. Sino que algo había en la ciudad de Corinto que hizo que Pablo tuviera esta convicción aún mayor. Si predicaré entre ellos, voy a predicar un mensaje a Cristo crucificado. ¿Qué sería? Bueno, John Stott nos sugiere dos cosas. Muy interesante lo que él dice. Dos cosas que había en la ciudad de Corinto que hizo a Pablo, por decirlo así como tomar un nuevo vigor y decidir predicar solo el Evangelio. Había orgullo y había inmoralidad. Dos cosas por las cuales la cruz es una afrenta. Tenemos, por ejemplo, el orgullo. Esta era una ciudad sumamente orgullosa. Y, ¿cómo no? Los corintios los vemos en su diálogo con Pablo y son, aún como cristianos, son personas orgullosas. Pablo tiene que lidiar con el orgullo de estos hombres. ¿Y por qué razón? Bueno, estaban orgullosos de su ciudad. Hace un par de años atrás Julio César había reconstruido la ciudad de Corinto y la dejó maravillosa, la dejó hermosa. Se enorgullencian de su cultura y sus bienes. Eran el emporio comercial del mundo antiguo. Y, aparte, los Juegos Ítmicos, muy similares a los Olímpicos, se llevaban ahí en Corinto, se llevaban a cabo cada año. Entonces, eran los anfitriones de uno de los grandes Juegos Griegos. Estaban cerca de Atenas y, sin embargo, su ciudad era de mayor renombre para este momento que Atenas. Era una ciudad donde llevaban el orgullo a flor de piel, ¿verdad? Eran gente orgullosa. ¿Conoces ciudades así? En donde dices la gente de esta ciudad está orgullosa de su ciudad y en todo lo que hacen están mostrando ese orgullo. Bueno, así eran. Eran un emporio comercial pero también políticamente hablando eran la capital de la península de Acaya, de la provincia romana de Acaya. Estaban llenos de orgullo. Pero este es el problema. La cruz es una afrenta al orgullo humano porque no requiere nada de nosotros y no hay nada que nosotros podríamos hacer para contribuir a nuestra propia salvación. y la cruz nos pide humillarnos para reconocer que necesitamos a Dios y somos pecadores. Pablo dice voy a ir a esa ciudad y me voy a enfrentar a esto y por eso se convence a sí mismo una vez más solo predicaré la cruz porque eso es lo que necesitan. Pero entonces llegamos a la otra cosa por la que los corintios eran famosos aparte de su orgullo. ¿Les podría encargar un vasito de agua? Muchas gracias. Perdónenme, ando enfermo. Todavía yo estaba convencido que no se me iba a secar la garganta pero no se preocupen tengo todo bajo control y ya saben si me desmayo todo mal. No, no es cierto. No me pienso desmayar. Inmoralidad. Bueno, esta ciudad tenía cerca del Acrocorinto detrás del Acrocorinto una plaza importante muchas gracias. Perdónenme, denme un segundo. Es la emoción, me emocionan mucho. Gracias. Gracias. Cerca del Acrocorinto una plaza importante estaba un templo. el templo a la diosa Venus o la diosa Afrodita, la diosa del amor. Entonces, la cantidad de prostitución y adoración que incluía toda una serie de ritos de este tipo sexuales era impresionante. La ciudad era tan famosa por su inmoralidad que pasó a ser un proverbio. quien corintianiza es quien vive una vida licenciosa, una vida inmoral. Imagínate, conocerte por eso. Es básicamente como Las Vegas del mundo antiguo. Hay riqueza y es famoso por esto. Entonces, Pablo va a esta ciudad y Pablo sabe que el mensaje del Evangelio no solo es una frente al orgullo, demanda arrepentimiento. Demanda arrepentimiento. Y por lo tanto, Pablo escribiría a los corintios acerca de cómo deben dejar su vida antigua de inmoralidad porque han sido comprados por un precio y ahora sus cuerpos pertenecen a Dios y deben glorificar a Dios. la cruz entre ellos nada más nos llama a humillarnos y nos llama a negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor y por eso Pablo se convence. Cuando esté entre ellos no voy a usar de palabras de humana sabiduría. También Corinto era famoso por sus maestros itinerantes. Esta clase de maestros que solo enseñan por un precio no importa lo que enseñan lo importante es cómo lo enseñan y Pablo dice no voy a usar estrategias de marketing no voy a usar un mensaje alterado no les voy a vender nada voy a predicar a Cristo crucificado y cuál sería el resultado de que Pablo una vez más se convenciera lo que necesita el mundo lo que necesitan las urbes es a Cristo ya esté crucificado cuál sería el resultado pues eso es lo que vamos a ver en un momento más vamos a regresar a Hechos dice Pablo me propuse no saber otra cosa así que en el verso número dos vemos a Pablo encontrándose con otros judíos dice el verso dos y halló un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio este es el emperador en forma había mandado que todos los judíos saliesen de Roma parece que ha habido un problema en Roma con la comunidad judía y su interacción con los cristianos porque nos cuenta su etonio que hizo su vida de los césares y vida de Claudio nos cuenta que hubo un disturbio en Roma dice él por un crestos o un tal crestos que probablemente es otra forma de letrear Cristo y probablemente es este problema que hubo entre judíos y cristianos lo que hizo que el emperador sacara a ambos judíos y cristianos de obviamente cristianos de origen judío de Roma y eso es lo que hace que Priscila y Aquila que son judíos y ambos son cristianos estén fuera de Roma porque fueron expulsados luego regresarían esto pasó más o menos en el 54 si mal no recuerdo así que los manda que salgan y se encuentran con Pablo este matrimonio Priscila y Aquila y fue a ellos y como eran del mismo oficio nos dice el 3 se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas ahora este matrimonio va a ser una bendición para Pablo una enorme bendición Pablo los va a llamar mis colaboradores y luego va a describir como arriesgaron su propia vida por la vida de de Pablo y del evangelio es un matrimonio de bendición y que interesante que circunstancias lo hace encontrarse con Pablo verdad tienen que salir expulsados de Roma por un decreto imperial y eso es lo que hace Dios para que permita que se encuentren con Pablo y sean de ayuda con Pablo y Pablo se queda con ellos y comparten el mismo oficio así como la misma fe ¿a qué se dedican? se dedican a hacer tiendas ahora esto de hacer tiendas no pienses en estas tiendas Coleman de campaña sino probablemente se refiere a una piel que Pablo sabía trabajar había una especie de cabra que vivía en la zona donde vivía Pablo y que probablemente él sabía manejar esa piel que se usaba para cortinas se usaba para ropa y para hacer tiendas muy probablemente Pablo sabe usar esa piel y a ese trabajo se refiere la Biblia ahora los rabinos tenían que trabajar tenían que saber un oficio era un requisito tenían que saber usar sus manos y Pablo aprovecha esta oportunidad para trabajar en esta ciudad en Corinto y esto es interesante porque Pablo en otros lugares recibía una ofrenda recibía apoyo de la iglesia donde predicaba pero especialmente en Corinto él decidió no hacerlo ¿por qué razón? lo vamos a ver en un momento más pero Pablo él escribió largo y tendido acerca de cómo los ministros debían vivir de la obra que ellos realizaban estaba bien no es que Pablo decía que estaba mal que un ministro viviera del trabajo que desempeñaba el mismo incluso nos da en alguna parte de la Biblia en Corinto en Segunda de Corintios me parece en Primera de Corintios nos dice cómo el ministro por causa de la ley por causa del Evangelio debe vivir y participar financieramente de la labor que él está desempeñando porque hace a otros participar espiritualmente de esa labor pero Pablo decide renunciar voluntariamente a ese derecho que tiene en Corinto y nos dice dos razones número uno no quiere ser carga para la iglesia y número dos no quiere ser un tropiezo para el Evangelio en el mundo y eso nos confirma lo mismo que les decía hace ratito había maestros itinerantes en Corinto que vivían de simplemente engañar a la gente no les importaba lo que enseñaban solo les importaba enseñarlo de una forma atractiva y Pablo no quiere ser asociado con esa clase de maestros entonces mira lo que dice otra vez el verso 3 dice como eran del mismo oficio se quedaron con ellos y dice trabajando juntos algunos han llamado a esto el ministerio de las tiendas y que es es cuando un ministro decide trabajar para obtener ingresos y poder servir sin ser una carga para la obra y creo que lo que Pablo nos enseña es que hay ocasiones en que esto es correcto cuando tiene cierto propósito ahora más adelante va a llegar Timoteo de Tesalónica y va a traer una ofrenda y mira lo que va a suceder dice el versículo número 4 y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo cuando recibe una ofrenda de parte de los hermanos de Tesalónica Pablo se dedica a predicar se dedica al ministerio de tiempo completo entonces no es algo que Pablo veía mal sino que en esta ciudad particularmente decidió no tomar parte de ese privilegio y creo que el día de hoy hay muchos ministerios que hacen esto que deciden trabajar para poder sustentarse sobre todo lo hacen ministerios misioneros y la estrategia es diferente no es tanto para no ser una carga para las iglesias aunque no es malo sino lo hacen porque hay lugares donde es difícil entrar como misionero así que lo que hacen es van a cierto país con una profesión y esa profesión les permite entrar a ese país y poder predicar el evangelio con libertad y es el ministerio de las tiendas y el día de hoy ha sido muy efectivo en muchos lugares donde algunas personas pueden ir al campo misionero y trabajar no ser carga las iglesias pero eso es una excusa también para poder predicar el evangelio en otros lugares creo que la biblia es clara en que se espera que la iglesia pueda sustentar al ministro y eso es bueno pero también la biblia es clara en que pablo nos enseña como él decidió rechazar o hacer a un lado ese derecho para no ser carga a las iglesias y esa es la actitud de pablo una iglesia debe sostener a su ministro pero también el ministro tiene que estar consciente de la capacidad que la iglesia tiene para sustentar ahora dice que pablo lo que hacía era testificar a eso se dedicaba a testificar lo hacía los sábados luego lo hacía de forma completa y mira el verso 6 dice pero poniéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y esto es muy típico de lo que Ezequiel en el antiguo testamento decía yo estoy limp soy una talaya soy quien anuncia y de manera que nadie va a poder decir que no se le habló que no se le dijo soy libre de la sangre de los demás pablo básicamente llega a la sinagoga está un tiempo con ellos lo rechazan y dice ok ahora me voy a los gentiles pero ninguno de ustedes les va a poder decir que yo fui culpable de no avisarles o de no anunciarles y se enfoca en los gentiles y eso es muy interesante muy muy interesante porque va a haber un resultado al que va a haber una respuesta de parte de Dios ¿cuál va a ser esa respuesta? pues mira lo que dice el 7 y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temenoso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga y Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios dice oyendo creían y eran bautizados entonces ahora Dios va a respaldar la decisión de Pablo de irse hacia los gentiles de hecho él era el apóstol a los gentiles pero tenía un amor por sus compatriotas y cada vez que iba a una ciudad lo primero que hacía era entrar a la sinagoga y predicar en la sinagoga y luego se iba a los gentiles solo que en esta ocasión ya había ocurrido anteriormente pero en esta ocasión deliberadamente les denuncia estoy libre de la sangre de ustedes y se va hacia los gentiles entonces mira lo que dice el verso número 8 nuevamente dice muchos de los corintios oyendo creían eran bautizados y dice el 9 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad los tengo en suspenso hay una respuesta de parte del Señor el Señor el Señor responde a la a la actividad de Pablo de irse a los gentiles y como responde yo estoy contigo Pablo y no tengas miedo las dos cosas que vemos que siempre Dios le dice a su pueblo y el Señor Jesús dos cosas no temas y yo estoy contigo y lo fortalece dice nadie te va a poner la mano aquí y esto es muy interesante le dice porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad entonces pueden ser dos cosas o está describiendo el que ya hay muchos cristianos en esta ciudad o incluso el Señor Jesús le está anticipando mucha gente se va a salvar por razón de tu ministerio acá lo cual sería un gran ánimo para el apóstol ¿verdad? ¿cuál es la respuesta de Pablo? mira el once y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios aquí creo que vemos como Dios está hablándonos acerca del ministerio del evangelio en la ciudad Dios también quiere animarnos el día de hoy y recordarnos que Él es fiel a su palabra y que Él quiere salvar Él no ha cambiado de planes Dios quiere seguir salvando a la gente y el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo poderoso mensaje para cambiar el corazón de las personas y lo que hace Pablo es quedarse en esa ciudad y mira lo que dice el once al final enseñándoles la palabra de Dios no cambió de estrategia Pablo lo que hizo fue continuar su labor de enseñanza ¿qué se había propuesto Pablo hacer? solo saber esto a Cristo y a este crucificado entre ellos entonces el fruto de la labor de Pablo sería muchas personas convertidas y ahora vemos a el principal de la sinagoga incluso Crispo convertido al Señor con su familia y vemos muchos corintios siendo bautizados y creyendo en el Señor ¿qué necesita nuestra ciudad el día de hoy? sin duda creo que uno tiene que saber el contexto donde vive y sin duda creo que parte de la labor misionera es aprender a conectar a crear puentes entre la iglesia y la sociedad allá afuera pero Pablo no está alterando el mensaje para hacerlo más popular no está alterando el mensaje para hacerlo más atractivo no está cambiando eso esa estrategia Pablo sigue siendo fiel en esto lo que mi ciudad necesita es la palabra de Dios y eso es lo que necesitamos el día de hoy puede cambiar algunas formas como la presentamos pero lo que necesita Querétaro es la palabra de Dios lo que necesita la Ciudad de México es la palabra de Dios lo que necesita cualquier ciudad del mundo no importa si es un pequeño pueblo o si es una megalópolis ¿qué necesita? la palabra de Dios y eso es un ánimo para nosotros porque llega un momento en donde nos podemos cansar en donde podemos tener desánimo porque la necesidad es mucha y de pronto tenemos como esta urgencia de crecer es que tenemos que hacer más cosas para que más gente venga y crezca la iglesia pero lo que vemos aquí es que Dios es el que es fiel Dios es el que hace su obra en su iglesia que nos corresponde hacer enseñar la palabra de Dios nada más y en ese sentido Pablo nos enseña a no caer en la trampa de amoldarnos al espíritu de la época a la manera de ser de otros para ser atractivo el mensaje del evangelio solo tenemos que predicarlo y enseñarlo y vivirlo y la iglesia de Semilla junto con otras iglesias en Querétaro son la obra de Dios aquí y mira cómo comenzó esto Pablo cambiando su estrategia de la sinagoga nos dice ahí a la casa de uno llamado justo diríamos de un ministerio público en la sinagoga a un ministerio privado en una casa y se convirtió el principal de la sinagoga y luego muchos más ahora Dios nos ha dado la bendición ya de tener un lugar aquí en Querétaro ¿verdad? y Dios es fiel y yo sé que Dios en algún momento les va a permitir tener un nuevo lugar pero confía Semilla en la obra de Dios y simplemente permanezcamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia eso no cambia y la misma necesidad que tienen los hombres durante la historia tampoco cambia necesitan a Cristo y su mensaje es que esto nos dé ánimo y esperanza en que Dios se mueve en la ciudad y hace sus obras en los corazones a su obra en el corazón de los hombres ahora ahí está Pablo enseñando pero bueno ahí viene el problema ahí viene la oposición entonces mira lo que dice el verso número 12 dice pero siendo Galeón procónsul de Acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley y al comenzar Pablo a hablar Galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho yo os toleraría pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal y entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes que es el sucesor de Crispo dice ahí principal de la sinagoga le golpeaban fue como una turba antisemita delante del tribunal pero a Galeón nada se le daba de ello más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí entonces mira como Dios cuida a Pablo y confirma su mensaje a Pablo viene la oposición un grupo de judíos lleva a Pablo con Galeón Galeón es el hermano de Seneca el hermano menor de Seneca quien es Seneca bueno fue tutor del emperador Nerón y Galeón es conocido como un hombre justo un juez justo lo llevan ahí al patio para ser juzgado y parece ser que lo que los judíos querían hacer era identificar a los cristianos como una religión nueva ¿por qué? porque el judaísmo era una religión permitida era una religión lícita y estaban bajo el cobijo de la protección de los romanos y mientras los cristianos sean vistos como una secta judía por decirlo así tienen esa protección y lo que quieren hacer estos judíos es ellos no tienen nada que ver con nosotros ¿para qué? para que puedan ser perseguidos pero no funciona y de hecho pasa lo contrario el hecho de que Galeón no juzgue este asunto ¿qué significa? que hay permiso para predicar el evangelio en Corinto y esa es la razón por la que hubo una iglesia tan fructífera en esta ciudad entonces Dios usando incluso a las autoridades judías para confirmar el mensaje en esta ciudad qué bueno es orar por nuestras autoridades para que también puedan ser usadas por Dios para que el mensaje del evangelio pueda seguir siendo predicado ahora el enfoque va a cambiar a otra ciudad ahora Pablo va a ir de regreso hacia Jerusalén va a visitar ciertas ciudades y va a pasar por una ciudad llamada Éfeso mira lo que dice ahí dice el versículo número 18 dice después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila y habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto probablemente se refiere a Pablo aunque también podría ser Priscila perdón Aquila el que se rapó la cabeza dice llegó a Éfeso y los dejó allí a Priscila y Aquila y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo mas no accedió aquí es al revés en la sinagoga de Éfeso le dicen quédate Pablo y Pablo dice me tengo que ir entonces mira como Pablo no está atado a las circunstancias sino a Dios más adelante veremos que Éfeso va a ser una super mega iglesia pero en este momento sabe que no tiene que estar ahí de hecho Dios le ha prohibido ir a Asia recuerdas Dios le dijo no vayas a Asia cuando salga de su tercer viaje ahora si va a regresar va a entrar por Asia y va a ir a Éfeso dice es necesario que en todo caso yo guardo en Jerusalén la fiesta que viene que probablemente es la Pascua dice pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere entonces mira la confianza que tiene Pablo en en el Señor Pablo vive confiado en que Dios tiene control de su vida no no está apresurado no está corriendo con el tiempo encima él está tranquilo en que Dios tiene cuidado y ojalá y aprendiéramos algo en ciudades como estas y más diríamos en la Ciudad de México donde gracias a Dios aquí todavía por favor espero que no pierdan eso todavía te sientas a la sobremesa y de pronto oye pues ya pues ya es la noche no vas pete por el pancito ya te puedes ir a cenar en la Ciudad de México ustedes saben los que han ido para allá es un monstruo de depresión y de tiempo entonces comes en media hora y vámonos porque en una hora y media apenas vas llegando a tu casa y es un desastre y vivimos muy los del DF vivimos así todo el tiempo nuestra vida es así y a veces olvidamos aprender a confiar en el Señor y a simplemente descansar en que Él tiene el control entonces Pablo nos enseña a vivir de esa forma mira somos tan controladores que cuando metes las palomitas al horno estás viendo cómo pasan los minutos así como si por mirar al reloj van a salir más palomitas no podemos controlar eso a menos que tuvieras un DeLorean y pudieras bajar a 80 millas por hora pues sí podrías viajar en el tiempo pero como eso no pasa no podemos controlar el tiempo y más vale que aprendamos como Pablo a confiar en Dios y a saber que Dios es el que puede guiarnos en esta vida y parecería una oportunidad desperdiciada y no lo fue les dijo a los de Éfeso me tengo que ir si Dios quiere regreso y si Dios no quiere pues no voy a regresar Dios está en control y Dios tiene cuidado y así aprendamos a confiar todas las cosas todo lo que hacemos en Dios dice y habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia Cesarea tenía era el puerto más grande de Palestina así que probablemente saludar a la iglesia se refiere a Jerusalén dice y luego descendió a Antioquía que era la iglesia que lo había enviado de donde salió el centro de misionero del mundo de la iglesia antigua y esto es importante porque Pablo está bajo autoridad aún siendo el apóstol Pablo todavía visita esta ciudad y da cuentas no dice soy el gran apóstol Pablo casi casi como Chuck Norris no le doy cuentas a nadie pero él da cuentas de la obra que ha realizado ha aprendido a estar bajo autoridad y creo que esto es un detalle muy bello para un ministro y el día de hoy muchas veces vemos esta especie de actitud misionera de llanero solitario no le doy cuentas a nadie más que a Dios y no tengo iglesia Pablo tiene su iglesia es enviado y aún viajando por todos estos lugares Antioquía es su iglesia y regresa a dar cuentas entonces cuidado con esta actitud misionera donde solo Dios está sobre mí mi iglesia es Jesús y nadie está sobre mí yo puedo ir a cualquier lado a predicar eso es estar fuera de autoridad un verdadero misionero debe tener un lugar donde da cuentas y eso es importante dice y después de estar allí algún tiempo salió recordiendo por orden dice la región de Galacia y de Frigia confirmando a los discípulos ahora en la parte final vamos a ver a un hombre llamado Apolos Apolos no es Apolos Apolocrit si lo pensabas ese es el boxeador de las películas de Rocky este es otro Apolo dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras y éste había sido instruido en el camino del Señor siendo de espíritu fervoroso hasta su nombre que tiene que ver con con el sol lo implica es ardiente es un predicador ardiente hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan tres cosas que nos dice de Apolos número uno nos dice que es judío y es natural de Alejandría entonces ¿qué significa eso? pues él vivía en el lugar donde había más judíos fuera de Palestina en Alejandría había muchísimos judíos demasiados después de Palestina no había otra ciudad con más judíos que Alejandría y Alejandría era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo después de Atenas de hecho fue ahí donde un filósofo judío Filón trató de crear puentes entre la religión judía y la filosofía griega y lo hizo a través de alegorizar el Antiguo Testamento había toda una escuela de enseñanza judía en Alejandría de hecho ahí se tradujo la Septuaginta la versión del Antiguo Testamento al griego entonces era una ciudad muy importante y eso implica que este hombre era un hombre educado y con una capacidad de enseñar muy importante nos dice una segunda cosa era un varón elocuente de hecho es muy probable si has leído Hebreos alguna vez quizás es el autor Apolos del sermón a los hebreos es muy probable no lo sabemos puede ser Pablo pero Apolos conoce el Antiguo Testamento y conoce cómo poder enseñarlo de una forma elocuente como lo hace el autor de Hebreos y una tercera cosa conoce la instrucción del Señor pero solo el bautismo de Juan ¿qué significa eso? ¿no sabe que Jesús murió y resucitó? no lo enseña el texto es muy dudoso que no sepa estas cosas solo nos dice que su información del Evangelio es limitada y eso es lo que está predicando esa información entonces dice el verso número 26 y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios entonces nos enseña cómo su conocimiento era muy limitado ahora ¿por qué no lo hicieron públicamente? ¿por qué Priscila y Aquila no se pararon en la iglesia y dijeron ese pastor no sabe mucho mejor escúchenos a nosotros ¿por qué no hicieron eso? porque aman la obra de Dios y aman a Apolos y aman a la iglesia ¿qué hubiera pasado si lo hubieran hecho de esta forma? ¿cómo se habría visto en la iglesia? esto de la gripa no ayuda ¿verdad? ¿cómo se habría visto? ¿se habría dado un mal testimonio? se habría lastimado a este hombre Apolos y probablemente no tendríamos más acerca de él pero estos hermanos fueron muy sabios para probablemente al decir que le expusieron a partes que se lo llevaron a su casa de ellos se sentaron con él y con amor le expusieron más completamente lo que le faltaba a Apolos saber ¿y sabes qué pasó? mira lo que dice el 27 y queriendo él pasar a calle los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen llegando él allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habrían creído dice ¿por qué? porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo otra vez quizás es el autor de Hebreos pero Dios le usó de una forma muy especial con un ministerio de apologética y enseñanza muy especial pero es resultado de que Priscila y Aquila se hayan tomado el tiempo para tomarlo aparte y comunicarle estas cosas con un tierno amor lo corrigieron el día de hoy en la época de la opinión pública a todos nos encanta corregir y nos gusta corregir lo que sea aunque no compremos en esa tienda nosotros damos nuestra opinión ¿verdad? porque tenemos el poder de que podamos ser escuchados y muchas veces nos encanta corregir a los pastores nos gusta corregir como se visten como hablan lo que enseñan y no tenemos la actitud de Priscila y Aquila que nos importe la persona nos importe la iglesia y nos importe el progreso del evangelio así que claro que un pastor puede necesitar corrección en cuanto a su forma de enseñar claro que puede necesitar mayor información porque los pastores no son seres conectados por un cable directo a Dios reciben todo el mensaje están aprendiendo junto con la iglesia pero nuestra labor no es criticarles de esa forma sino amarles y orar por ellos y si en algún momento yo sé que algún pastor necesita algo haz la técnica de Priscila y Aquila invítalo a comer ora por él hazlo aparte para no exponer públicamente porque no es correcto y solo también verifica que mi motivación sea la correcta porque a veces voy a corregir algo que realmente no tengo yo por qué hacerlo no es mi labor y es solo una preferencia personal no me gusta esto o aquello y eso cuando es una preferencia personal no nos interesa ¿verdad? no queremos corregir esas cosas si no tiene que ver con el progreso del evangelio y con el hermano con amor a él no queremos hacerlo pero otra vez es la época de criticar y todos criticamos y todos queremos decir cómo se tiene que hacer ¿verdad? pero esta es la forma correcta terminamos el día de hoy el capítulo algunas cosas que podemos recordar para aplicar a nuestras vidas pues número uno Dios está en control de todas nuestras de toda nuestra vida aprendamos a confiar en él Pablo termina en Corinto y tiene temor pero mira cómo Dios le usó una iglesia floreció en este lugar Priscila y Aquila son expulsados de su tierra y se encuentran con Pablo y ahora son útiles para la obra ¿verdad? Pablo no se queda en Éfeso en esa ocasión pero cuando regresa una iglesia crece muy grande ¿sabes? Dios sigue guiando el día de hoy el Dios que guiaba Pablo nos guía el día de hoy también a ti y a mí aprendamos a confiar en sus tiempos y en su amor y en su dirección Él nos proveerá de todo lo que necesitamos número dos cuidemos a los pastores ¿verdad? los pastores necesitan ser también alimentados por la palabra necesitan caminar con el Señor necesitan de nuestras oraciones y cuando es posible necesitan también provisión como vimos es bueno y es correcto que una iglesia sostenga a su pastor es adecuado es justo es bueno y cuando vemos que no sucedió así con Pablo había una razón Pablo trabajó pero también recibió de otras iglesias para poder continuar con el ministerio entonces es bueno que la iglesia cuide de su pastor ¿verdad? es bueno que lo atiende y que lo cuide y que ore por él para que siga creciendo y conociendo al Señor una tercera cosa ¿qué necesita nuestra ciudad? necesita creyentes fieles que enseñen la palabra de Dios necesita esto confiar en que el Señor es el que hace la obra y Querétaro necesita esto no necesita un espectáculo cristiano si Dios les bendice con una iglesia que tenga un buen escenario pues gloria a Dios y un buen audio pues gloria a Dios queremos que la gente escuche con claridad pero lo que necesita Querétaro es la palabra de Dios y eso es lo que va a traer un efecto eso es lo que va a traer una transformación porque la gente en Corinto es igual que la gente el día de hoy o que la gente en China o que la gente en Tokio la misma necesidad los mismos afanes y el evangelio es el mismo capaz de transformar entonces ¿por qué no tomamos un momento para considerar estas cosas y pedirle al Señor que haga su obra en Querétaro que haga su obra en cada habitante de este lugar me acompañan ahora por eso Señor gracias por ser tan bueno y gracias porque nos permites perseverar en la enseñanza en la instrucción gracias porque esto es lo que los apóstoles han hecho tiempo atrás y puede cambiar la ropa que usamos Señor puede cambiar la forma de los salones puede cambiar los instrumentos pueden cambiar tantas cosas pero que no cambie el mensaje Señor que no lo cambiemos que todavía el día de hoy podamos saber que lo que buscamos predicar es a Cristo y a este crucificado danos un nuevo vigor como Pablo y una nueva convicción de lo que esta ciudad necesita es el mensaje de la cruz que se afrenta al orgullo Señor pero que es poder de Dios para salvación y gracias ayúdanos a confiar en que nuestros tiempos están en tus manos y a movernos en tu agenda y no en la nuestra y a confiar y concentrarnos en aquello que nos has dado y nos has llamado a hacer gracias Señor Amén